Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer esferas y con ellas diseñaremos este portacánicas para meter nueve canicas en total. Bien, crear esferas es muy sencillo, nos vamos al banco de trabajo PART, esto seguro que ya lo habéis probado le damos aquí al icono de esferas y se nos crea nuestra esfera Hola Mundo. En las propiedades de la esfera, ahí tenemos cuatro propiedades una de ellas es el radio, que nos permite determinar el diámetro de la esfera pero tenemos tres más, una es el ángulo uno, que es el ángulo de un plano de corte inferior, por defecto está a menos 90, es decir que no hay ningún ángulo de corte aquí, pero vamos a ponerlo por ejemplo a cero con lo cual obtenemos una semiesfera este ángulo de corte, este ángulo uno, por ejemplo, vamos a ponerlo en 20, y así obtenemos pues este casquete polar el otro parámetro es el ángulo 2, que es lo mismo, pero empezando por arriba ahora el ángulo es 90, el plano de corte está a 90 grados es decir, solo corta en un punto vamos a bajarlo, por ejemplo, pues a 60 para que lo veáis ahí está, ahí veis, se nos forma esta especie de zona esférica y el último parámetro de la esfera es el que me determina el ángulo de giro alrededor del eje Z que por defecto son 360 grados pero que podemos poner cualquier otro valor por ejemplo, 270 y nos aparece la zona esférica cortada por un lado bueno, pues vamos a hacer nuestro portacanicas para que veáis como ejemplo de utilización de las esferas borramos las esferas colocamos una esfera las canicas tienen un diámetro de unos 16 milímetros con lo cual es un radio de 8 lo vamos a poner aquí y ahora vamos a crear un array de 3x3 canicas esto ya lo sabemos hacer nos vamos aquí a draft el intervalo vamos a separarlas y vamos a hacer que haya una separación entre ellas de 2 milímetros con lo cual la distancia tiene que ser de 18 porque el diámetro es 16 ahora en el intervalo de las Y es lo mismo le metemos 18 así y vamos a poner 3x3 queremos 3 en el eje X queremos 3 en el eje Y nos volvemos aquí a apart y ahora vamos a hacer la base del portacanicas va a ser una base que tenga de dimensiones 10 de alto 56 y 56 ahí está ahora vamos a centrarlo bueno esto lo movemos y centramos la base así y ahora vamos a darle 2 milímetros más de lado 1 y 2 y aquí 1 y 2 2 menos 10 ahí lo tenemos y nos falta en el eje de las Z vamos a verlo en esta vista lo bajamos ahí y ahora queremos que las el grosor sea de 2 1 y 2 que tenga un espesor de 2 bien pues ahí lo tenemos ahora vamos a poner el eje de coordenadas lo vamos a centrar para que esté aquí en una esquina seleccionamos los dos objetos y movemos incremental vamos a moverlo aquí vamos a moverlo aquí y nos faltaría en el eje de las Z vamos a moverlo aquí ya está ya lo tendríamos y ahora ya por último señalamos marcamos la caja después el array y cortamos y ya tenemos aquí nuestra porta canicas como ejercicios os propongo que hagáis lo siguiente una cabeza de un robot que está formada aquí por una por un casquete por dos esferas como ojos y un cilindro aquí os pongo las dimensiones y el parámetro del ángulo 1 de este casquete es de 20 grados 3 milímetros de diámetro y el resto de parámetros como ejercicio número 2 os propongo que hagáis un dado un dado que aquí no se aprecia bien pero estos estos cilindros negros que son las marcas del dado en realidad hemos utilizado esferas y las hemos restado aquí en este dibujo los podéis ver mejor y estas son las cotas aplicar un redondeo al cubo de un milímetro y luego estas esferas las situáis como estoy indicando aquí y el cubo en total es de 20 por 20 por 20 y por último el último ejercicio pues lo mismo una ficha de dominó que por ejemplo podéis poner el 5 y el 3 pero podéis poner los números que vosotros queráis igual está formado por unas esferas que las hemos colocado ahí esto es un cilindro alargado y solo hemos restado para obtener la ficha de dominó y estas serían las dimensiones esto es todo desde ObiJuan Academy que el software libre os acompañe vamos a ver